Ya ingresamos, estamos en este segundo bloque listos para darle la bienvenida a nuestra primera invitada del programa de hoy, Patricia Navarta. Bienvenida, la mixta es de la Universidad Masa. ¿Cómo estás Patricia? ¿Todo bien? Gracias por venir. Un gusto tenerte acá con nosotros. Patricia es bioquímica y a la vez está encargada del área de la Universidad Masa que es Universidad Saludable. No es algo muy común que veamos en todas las universidades. No, en realidad la universidad está acreditada como saludable desde el año 2015. Ah, muy bien. Y la Universidad Saludable lo que hace es promover estilos de vida saludable en toda la comunidad universitaria. Trabajamos para que justamente se favorezca el adquirir hábitos de estilos de vida saludable. Perfecto. Y esto se abarca desde la parte académica, desde la parte de extensión y desde la parte de investigación. ¿Y cómo se obtuvo esta certificación que nos comentaste? Realmente el Ministerio de Salud de la Nación, nosotros tuvimos que cumplir una serie de requisitos, uno de los cuales fue ser libre de humo, el primero. No se puede fumar. No se puede fumar en el ámbito de la universidad desde el año 2015. Perfecto. Se realizaron una serie de acciones previas para llegar a lograr esto porque fue concientizar a toda la comunidad de que no se puede fumar en el ámbito interno. En la vereda podemos todavía hacer, hay un par ahí de gente que está reacia a dejar de fumar. ¿Y qué otras acciones implican que sea una universidad saludable? Nosotros en este momento tenemos muchos servicios a disposición de toda la comunidad universitaria. Entre ellos tenemos un consultorio médico a cargo del doctor Cristian Rosales. Tenemos un servicio de inmunizaciones que trabajamos en conjunto con el vacunatorio central a cargo de la técnica Soledad Piatanesi. Este servicio presta por demanda espontánea las vacunas de calendario oficial y obviamente COVID para el refuerzo de quien lo necesita. ¿A los chicos pueden inocularse ahí mismo en la universidad? Todas las vacunas que necesiten actualizar su carnet de vacunación. Tenemos un servicio de asesoramiento nutricional a cargo de la licenciada Mariana Foschi, que funciona en el laboratorio de nutrición aplicada. La comunidad universitaria recibe en ese espacio asesoramiento nutricional, hábitos alimentarios, consumo de sal, etiquetado de alimentos y demás. ¿Y todos los estudiantes pueden acceder a estos servicios de manera gratuita? Gratuita. Tenemos también un asesoramiento a cargo de la licenciada Sánchez, un asesoramiento y acompañamiento psicológico para todo lo que es contención y orientación en lo que es salud mental, digamos. Claro. Y también tenemos una consejería en salud sexual y reproductiva. Ahora, trabajamos con la licenciada Brunela Álvarez en lo que es justamente acompañar y asesorar en las buenas prácticas, en las buenas costumbres, en lo que es métodos anticonceptivos, en lo que es cuidado de las mamás, en la etapa de la lactancia, en controles ginecológicos. Y bueno, este mes justamente estamos trabajando fuertemente en lo que es la campaña de prevención de cáncer de mama y todos los martes de octubre se brindan talleres para aprender el autoexamen mamario a todas las personas de la comunidad UMASA que quieran realizarlo. Excelente. Cabe destacar también, y lo tuvimos hace poquito acá al profe, que la universidad tiene un programa de actividad física que es obligatorio en el primer año, todos tienen que hacer una actividad para mantenerse en movimiento y esto también tiene que ver con ser una universidad saludable que promueve el deporte, el movimiento. Trabajamos en forma integrada con la gente, con el área de deporte y recreación de la universidad y de hecho se hacen por ejemplo caminatas saludables en pos de alguna efeméride o alguna acción concreta y bueno, lo que están viendo son fotos de la semana de la salud de este año, este año siempre se tiene una temática sobre la cual se trabaja la semana de la salud, fue la primer semana de octubre, este año fue corazón y salud, entonces todas las acciones que tengan que ver con nuestro cuidado del corazón y ser promoción saludable. Seguro. Patricia, este tipo de actividades también pueden acercarse quienes hayan sido exalumnos o está limitado simplemente a la comunidad educativa vigente. No, porque serían miembros de la comunidad UMASA. Claro. Y esta carpa de la salud es icónica en la universidad porque se traslada a todos los departamentos donde la universidad tiene sede, entonces transmitimos este emblema de ser saludable a la comunidad en general, de los departamentos de Mendoza. Es completísimo. Bueno, destacar también que la universidad tiene muchas carreras en el ámbito de la salud que son muy fuertes y que ya tienen muchísima trayectoria. Claro, no es medicina como tal, pero muchísimas ramas vinculadas a la salud por supuesto como es bioquímica, farmacia, nutrición, quinesiología, educación física también, que son muy fuertes hoy y que muchos chicos eligen la universidad porque capaz que no, bueno, en otras universidades no están estas carreras. Y bueno, y siempre desde la currícula académica se trabaja también en esto, en acciones de extensión, en acciones de investigación, todo lo que tenga que ver con ser saludables. ¿Y esta certificación de universidad saludable los obliga a aumentar distintas actividades, propuestas, mantenerse vigentes? Sí, mantener la línea que nosotros adquirimos. Fuimos reacreditados en el 2017, nos tocaba una tercera acreditación justo sobre la pandemia, así que ahora está como en stand-by toda esa parte. Pero sí, tenés que cumplir una serie de requisitos para poder acceder y cada vez sumar más acciones a las que ya veníamos proponiendo. Está buenísimo, porque no solo te garantiza que vas a estudiar la carrera que te gusta, que vas a tener una buena formación, pero que también tenés muchísima contención desde ese lado, ¿no? Hasta consultorio psicológico, ginecológico para las chicas. Es como centro médico barra universidad, tenés de todo. Es todos los servicios totalmente gratuitos y accesibles para cualquier miembro de la comunidad. Está buenísimo que se comparte esta información. Yo por ahí cuando era estudiante, en su momento que fuimos a la masa nosotros, por ahí no conocía. Entonces está bueno que caben los chicos. Y trabajamos asociados con distintas, por ejemplo, trabajamos mucho con el programa provincial de SIDA, entonces nos dan folletería, preservativos que los chicos tienen a disposición por esta consejería que tenemos en marcha. Espectacular. Entonces, bueno, trabajamos mucho en la promoción y prevención de hábitos saludables. Es muy completo. Bueno, recordamos que están en instancias de inscripción en la universidad más. Así que cualquier duda que puedan llegar a tener, por supuesto, los van a estar esperando allí con las puertas abiertas para acceder a cualquiera de las carreras de salud que acabamos de mencionar. Muchísimas otras. En informes allí les van a saber brindar la información correcta justamente. Y también, bueno, estudiantes que ya están cursando, aprovechar toda esta parte de universidad saludable porque es, sin duda, es un lujo. Sí, es un privilegio tenerla en la universidad. Es un privilegio, tal cual. Patricia, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.